Los docentes del país anunciaron que el próximo 21 de febrero tendrán un cese de actividades por el no cumplimiento, al parecer, por parte del Gobierno Nacional de los Acuerdos Pactados el mes de junio del año pasado. Esa convocatoria que inscriben en la Gran Convocatoria Nacional de FECODE para el próximo miércoles 21 de febrero es a cesar actividades en toda la educación pública, preescolar, primaria, bachiller y básica, ciclo media, en términos que los acuerdos que se firmaron con el Gobierno Nacional en el mes de junio, a partir del paro que tuvimos en mayo y junio del año pasado, en la mayoría de puntos no se viene cumpliendo. La jornada estará pasada por plantones y una gran marcha para exigir también al Gobierno Nacional mejoras en la prestación del servicio médico para los profesores. El más delicado en la particularidad de Barranca Bermeja es la ausencia en el servicio de salud, no se están entregando medicamentos permanentes, no están saliendo las citas oportunas y ya registramos inclusive fallecidos por desatención. Barranca aportó su cuota a los 11 pacientes dejados de atender el año pasado por el prestador en la regional y realmente esto nos preocupa porque se anuncia un nuevo contrato pero ni siquiera se tiene planteado un plan de contingencia. Frente a ese anuncio el secretario de Educación Oscar Jaramillo se mostró preocupado toda vez que apenas comienza el calendario escolar 2018, sin embargo, señaló que respeta el ejercicio sindical del magisterio. Es inviable un tipo de un paro o un cese de actividades arrancando el año pero ellos dentro del marco de sus responsabilidades y en el marco de lo que tiene que ver su ejercicio sindical pues tomaron esa decisión, sin embargo, no deja de ser preocupante para la administración municipal y para todos los padres de familia. El último paro que tuvo el magisterio se presentó el año pasado y duró 37 días.